Tiempo, esperábamos una máquina nueva, llegó la máquina Después de unos ocho meses que se compró la máquina en Inglaterra Por fin llegó a su destino, a Tennessee, North City, aquí en el recicle Esta será mi nueva máquina que usaré, todavía no sé cómo usarla, pero ya llegó Por fin, ya vemos que se empieza a mover la máquina Empieza a mover la máquina, la están descargando de la carreta, del trailer La trajo esta mañana, el día jueves de octubre Ahí va la máquina, bajando Miren, aquí está, esta sí tiene tres escalones, cuatro con este otro Ahí está la cabina Aquí está la nueva La nueva, bueno, no está nueva, es usada, pero está cuidada Esta es la nueva, voy a empezar a perder a usarla para trabajar Creo que es lo mismo Casi no tiene diferencia Ahí está la otra, la que tenemos aquí, creo que No va a cambiar mucho, se parecen De tamaño de largo, creo que está más grande esta Supuestamente iba a ser una más grande Pero a ver cómo nos funciona Miren, este, aquí les comparto Estoy en esta nueva máquina Que trajeron hoy Pero todavía Estoy experimentando nuevas Formas de manejar Miren, este tiene la pantalla aquí Y todo aquí Es un poco diferente Un poquito no, algo bastante Tiene todo Es más moderna Miren Es diferente allá De lo que todavía no sé Pero gira Es girable Hoy me toca este día para Experimentar Cómo trabajar en esta máquina Para poder hacer pedazos de los carros Les comparto algo de lo que Hacemos Y que nos llegó Hasta la otra máquina La que normal usamos Es así Ya les sé todo Pero este es nuevo Es bueno aprender nuevo Miren esta máquina Se sube la cabina Y yo estoy hasta aquí arriba Y Allá abajo está el carrito Esta me hace subir hasta arriba Miren Allá está mi canal Hasta allá Está Lejos Se ve más Todo de aquí Aquí tiene el botón para subir Y tiene el botón para bajar Estoy experimentando esta máquina No